¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Marchando con Cristo yo voy caminando Probando los mares te muerdo tendré Cristo me ha llamado a su obra bendita De hoy para siempre con Él yo andaré Cristo me ha llamado a su obra bendita De hoy para siempre con Él yo andaré ¡Gloria a Dios! 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 ¿Podrá prepararme del amor de Dios? Si he terminado la buena batalla Corona mi espera con Cristo el Señor Si he terminado la buena batalla Corona mi espera con Cristo el Señor Ay, sanzurra la canción Padre, padre mío Aleluya Ay, sanzurra la canción Ay, maestro Ay, maestro Ya la iglesia se va a esta tierra En este mundo no está su mansión Volaremos con gozo y el cielo Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo y el cielo Donde mora Jesús el Salvador Ay, mi corazón Ay, maestro Ay, maestro Ay, adiós Y a la iglesia se parezca tierra En este mundo lo está en tu mansión Volaremos como soy el cielo Con el amor a Jesús que es salvador Volaremos como soy el cielo Con el amor a Jesús que es salvador Padre mío, Padre mío Ya muy pronto soy el Señor Muy pronto soy el Señor Ya muy pronto yo voy a traer en su escondido Señor Gracias, Padre mío Gracias, Padre mío Gracias, Padre mío Gracias, Padre mío Dulce descanso con Jesús Para el nombre del pecador Solo Jesús, Hijo de Dios Un rey, un rey, un rey, un rey Un rey, un rey, un rey, un rey, un rey En este mundo, Padre En este mundo, Padre Solo hay tristeza Solo hay dolor, Señor Pero vayan contigo, Señor Ahí está la paz Ahí está la tranquilidad Ay, Señor Ay, Señor No hay otro nombre, vago Un rey, un rey, un rey, un rey, un rey Vení, un rey, un rey, un rey joven Venís a mí, dicen de Dios Venís a mí, dicen de Dios Es que el eterno ofrezco yo A todo hombre pecador Ay, si rebañece tu rebañece Ay, señor, ay, señor Ay, nuestro pueblo Ay, nuestro pueblo Ay, si, señor El viento Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios El Jesucristo es la fuente, señor Mi alma se aló, señor El Jesucristo es la fuente Con desvelado Todo mi alma El aburrido del pecado Por eso, mi amor Yo, mi amor Yo, mi amor Mi amor Y el que siempre vive Su voz, mi amor Pero, mi amor Pero, mi amor Ay, mi amor Ay, nuestro Ay, nuestro Una cosa te pido, padre Acuércate, mi amor Acuérdate de ti, señor Cuando tú vengas En tu reino, señor El Jesucristo es la fuente El Jesucristo es la fuente El Jesucristo es la fuente Toda mi alma Que siempre vive Su voz, mi amor El Jesucristo es la fuente Su voz, mi amor Ay, señor, ay, señor Ayúdame, señor, hasta el final Un lobo ya santo, un lobo ya santo Ay, señor, ay, señor Ay, señor, ay, señor Ay, señor, ay, señor, ay, señor Ay, señor, ay, señor Ay, señor, ay, señor Ay, señor, ay, señor, ay, señor Ay, señor, ay, señor Ay, señor, ay, señor Ay, señor, ay, señor, ay, señor 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 Ay, ay, señor Ay, señor, 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 ay, señor Ay, señor Ay, señor, ay, señor Ay, señor, ay, señor Cuando canto, alegre cuando toca Alegre cuando escucho La palabra de Señor Alegre cuando canto Ay, ay, ay 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 Alegre cuando canto Alegre cuando puedo Alegre cuando escucho Alegre cuando canto, alegre cuando oro Alegre, Padre, escucha la palabra del Señor Hoy sí para mí, ay, feliz Dios Hoy sí para mí, ay, perdón En la cruz, Padre, Jesucristo Hoy sí para mí, ay, perdón Hoy sí para mí, ay, perdón Hoy sí para mí, ay, perdón En la cruz, Padre, Jesucristo Hoy sí para mí, ay, perdón Hoy sí para mí, ay, perdón Padre mío, Padre mío Hoy sí para mí, ay, perdón Juego, fuego de Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Poder, 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 poder Poder, poder Eres Jesús Poder, poder, eres Jesús подdad, poder, eres Jesús Poder, poder, poder Poder, poder Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y santo 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 es el Espíritu Santo Así se alabra el Padre Así se alabra el Hijo Así se alabra el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Así se alabra el Hijo Y santo es el Espíritu Santo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!